Hay una opción que se llama Comunidad Ciudadana. Esa opción está representada aquí por jóvenes que renuevan la política. Esa opción está representada aquí en Santa Cruz y en los ocho departamentos del país. De esta manera, Comunidad Ciudadana, a la cabeza de Carlos Mesa, presenta a sus candidatos tanto a diputados y a senadores en Santa Cruz, rumbo a las elecciones presidenciales. Lo que tenemos hoy en esta bancada es la expresión exacta de la transformación de la sociedad que queremos a partir del 22 de enero del año 2020, que tiene el componente de la renovación. Aquí le presentamos a algunos de los candidatos que acompañarán a Carlos Mesa. Entre ellos está dirigente del sector transporte pesado. Estoy como tercer senador y creo que si nos da el pueblo la oportunidad, vamos a trabajar bien y vamos a hacer con todo lo que se ha venido trabajando. Yo creo que ya la campaña ya está hecha. Sí, y en este grupo humano maravilloso de ciudadanos, que también igual que yo, han decidido entrar en política, porque mira, no es fácil, pero si este grupo humano de gente maravillosa decidió entrar en política, creo que todos vamos a sintonizar. Soy la candidata más joven a nivel nacional y para nosotros esto es una gran oportunidad, no para que digan que estamos siendo manejados, no. Nosotros nos damos cuenta, somos jóvenes que analizamos, somos jóvenes que vemos la realidad que pasa en nuestra sociedad. Estamos aquí como acompañando en esta fórmula de Carlos Mesa por la circuncrición 45, como abogados. Nosotros estamos preocupados por el tema de la justicia, por el tema de la inseguridad, y hemos encontrado en el programa de gobierno, en la visión que tiene Carlos Mesa.